A lo largo de la gestión que se lleva y se realiza en la región Loreto como parte del Programa Nacional País, hemos podido ver cuál ha sido la dinámica y las necesidades de las poblaciones rurales y rurales dispersas y cómo articular de manera efectiva con los diferentes prestadores de servicios para que lleguen y atiendan a ese ciudadano de zona rural. Ver a niños que reciben sus micronutrientes, ver a ancianos que reciben sus DNIs, ver a madres que pueden acceder a juntos después de haber estado luchando tanto tiempo solas, ver que llega un gestor y los asesora para que puedan conseguir su afiliación a juntos, porque no es lo mismo atender en la zona rural que atender en la zona urbana. En la zona urbana yo puedo atender 300, 400 personas al día y en la zona rural voy a llegar a 60, pero esos 60, el valor de esas 60 atenciones dirigidas a ciudadanos que están en las zonas más dispersas de nuestra Amazonía tienen un valor no simbólico, sino un valor de deuda histórica que le tenemos a esas poblaciones como Estado. Desde el programa Nacional País lo que nosotros buscamos es ayudar a construir historias de vida, pero que esas historias de vida narren que el Estado está llegando de manera efectiva a nuestros ciudadanos rurales, ubicados en las zonas rurales y rurales dispersas. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.